Amiguitos, hoy les traje este libro que me gusta mucho, se llama El perro que quiso ser lobo de Keiko Caza. Vamos a hacerle una adaptación a este cuento pues para que te suene un poquito más familiar. Vamos a ver, espero que te guste mucho. Esta historia comienza con Agua Panela. Agua Panela es un perrito callejero criollo que le pusieron ese nombre porque tiene este color. El color de su pelaje se parece un poquito al de la Agua Panela que te sirven en la mañana. Agua Panela era un perrito muy agradecido, además de que lo hubieran recogido de la calle. Su dueña que era Juliana, Juliana que era una niña antioqueña, lo más requería, que ella le leía hasta cuentos al perro. Entonces, oye mira Agua Panela, te voy a leer esta historia, mira, esto es sobre los lobos, vos te pareces un poco a los lobos. De verdad yo me parezco a los lobos, pensaba Agua Panela. Y cuando Juliana dejó de leer el libro, se lo dejó y Agua Panela se puso a mirar. Y él miraba, oye, qué interesante es la vida que tienen los lobos. Y de verdad yo me parezco a ellos, también tengo patas, tengo dientes, tengo cola. Y los lobos pues se la pasan como muy chévere, según estoy viendo. Cuando Agua Panela vio que en el libro, los lobos estaban en libertad, le apasionó ver que corrían por donde ellos querían. Oye, genial, oiga, los lobos son libres. Por otro lado, los lobos también tenían otra costumbre, que era perseguir a su comida. Ve, qué chévere la estoy pasando. ¡Los lobos! ¿Sabe qué parce ya perdió? ¡Ay no! Y tenían que cazar su comida así. También los lobos tenían otra costumbre, que a Agua Panela le encantó. Y era que en las noches le aullaban a la luna. Cuando Agua Panela se preguntó esto, dijo, francamente mi vida es muy diferente a la de los lobos. Ve, yo seré todo menos libre, pensaba Agua Panela. Yo no, a toda hora tengo que pedir permiso para todo. Por ejemplo, si yo me hago chichí, llega Juliana toda brava. Agua Panela, vos sí sos cochino pues, hombre. No, 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 no te hagas ahí chichí. Qué grosero vos, no, no, no aguántalo bien, eso no. Pero lo llevo para el parque, hombre, no sea así, que me va a ensuciar la cocina. Y después de eso hoy me ponen la correa, la correa que me aprieta en el cuello. Hijo de mí, chica. Bueno, ahora sí, caminábamos para el parque y allá sí te haces. Pero espérate, recojo pues la pala. Y a Agua Panela le tenían que poner ese collar. Dijo, no, qué cosa. Otra cosa que sí es bien, 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 bien paila de lo que me pasa a mí, es que ahí me dan esa comida de paquete que es más maluca. Pues Juliana es querida, ella me consiente y todo, y me quiere. Pero no cuando me trae esa comida de paquete. No, no, no. Qué diferencia ese parche de lobos cazándole su comida. No, eso sería una nota. No, ¿sabe qué es lo que yo voy a hacer? Pensó Agua Panela. Yo voy a volverme un lobo, voy a volverme libre. Esperemos que se distraiga Juliana y verá que me voy a pegar pa'l cerro. Ah. Así, cuando Juliana se distrajo, Agua Panela cogió camino y se fue para el monte. Voy a ser libre, voy a ser libre, voy a ser libre. Me voy a escapar de la casa. Y corrió, y corrió, y corrió todo lo que pudo. Y corra, y corra, y corra, hasta que se internó en la montaña. Y una vez allí dijo, soy libre, qué notas, soy libre. Ahora sí, ahora sí puedo hacer lo que yo quiera, lo que a mí me gusta. Y Agua Panela se puso muy feliz y lo primero que hizo fue saltar y saltar y saltar. Luego lo que hizo fue correr, correr y correr. Y después, cuando ya estuvo muy cansado, cogió y dijo, no, yo voy a alzar la pata aquí. Y, como no lo dejaba hacer Juliana, se hizo pipí donde él quiso. Ay, vea tan chévere, no tener que pedir permiso para hacer chichí y no tener que esperar a que me saquen al parque. Ay, allá después con esa pala. No, 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 qué pereza. Cambio acá sí está muy chévere. Pero hola, uy, ya, por fin des, ay, qué descanso. Pero bueno, con esta carrera y esto, a mí me estás dando como hambre. Hola, ¿yo qué me voy a buscar por acá para comer? Y a lo lejos se encontró, como había visto en el libro, a un conejito que estaba distraído. Dijo, no, vea, aquí está, aquí está el almuerzo. Este conejo ya perdió, como era que decían los lobos. Los lobos, oíme, parce, que ya perdió pelado, pero el conejo era muy rápido, y arrancó a toda velocidad. Y desde lejos le hacía muecas y se burlaba de Agüepanela. Oh, 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 venga a ver si me alcanza. Uy, hola, pero... Y el conejo se escondió. Uy, no, friegue, hola. El conejo es como muy veloz, hola. Entonces a mí me va a tocar buscar como otra comida. A ver si encontramos por ahí otro animalito por ahí desparchado. Y efectivamente, en el monte había otro animalito que no conocía a Agüepanela. Ve ese animal tan chévere. Y se ve también que tiene como carnecita, me lo voy a acercar. Y tratando de que no se diera cuenta, cuando ya lo tuvo cerca, le dijo, ¡Usted ya perdió, pelado! Pero este animal era un zorrillo, que se defiende lanzando mal olor. Levantó la cola y le disparó en plena cara Agüepanela. Y otro, ¡Uy, hola, qué cosa tan fea, qué huele tan maluco! ¡Uy, hijo de mi chica, voy a buscar agua, agua, agua! Mientras que el zorrillo escapaba muerto de la risa. Estos principiantes a lo bien no aguantan, estos novatos. Otro, ¡Uy, hola! ¡Uy, qué cosa tan maluca! Bueno, ya sé que, bueno, dos cosas que no tengo que comer. Una son conejos porque andan a toda. La otra son unos animales blancos con negros que tiran ese olor tan maluco. Y ahora, ¿yo qué me voy a comer? No, ¿sabe qué? Pues bueno, va a tocar seguirle el cuento a los gatos. Y yo he visto que los os comen ratoncitos. Entonces, eso también debe tener como buen sabor. Y efectivamente, se dio cuenta que había un ratoncito por allí. Pero el ratón era un animal muy ágil. Entonces, cuando lo vio venir, dijo, venga, venga, por aquí es. Y cuando el perro salía corriendo por él, él le aparecía por otro lado. Estos novatos son la embarrada. ¡Vení, vení, vení! ¡Mira que estoy por acá! Y Agüepanela, ahí está, espera y mira, espera y mira. Y cuando salía corriendo para buscarlo, el ratón salía por el otro árbol. Y después de tres veces de ir y volver, ya se cansó definitivamente de eso. No, no, friegue, este me salió más pilo que el conejo. No tiene que ser muy rápido, pero cuando yo lo busco por este lado, me aparece por el otro árbol. Y cuando yo voy al otro árbol, ya no está. No, esto sí está muy maluco. ¿Qué voy a hacer? Pues no, vea, yo vi que el otro día cuando estábamos con Juliana, viendo una película que se llamaba El Rey León, y ellos pues comían, hacían el Hakuna Matata y comían insectos. Pues lo que yo voy a hacer es comerme un insecto, ¿sí o no? Esos decían viscoso pero sabroso. Pues venga a ver dónde está. ¡Uy, aquí hay un insecto! ¡Uy, qué nota! ¿Sabe que usted ya perdió? Pero el insecto tenía también sus armas para defenderse. Y con las pinzas le mordió la nariz a Agüepanela. ¡Ay, carajo! ¡Uy, cómo pinza usted de bravo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Necesito otro poquito de agua! ¡Uy, no, 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 no! ¡Uy, por lo menos lo de la comida así no lo resolvimos hoy! ¡Uy, hola! No, pero es que también los lobos andan ese emparche, yo solito. Y no, hola, con esta hambre tan rico que a veces uno se sentaba en el regazo de Juliana y ella lo consentía a uno. No, pero qué va, yo ahora soy un lobo, a lo bien que sí. Entonces lo que voy a hacer es comportarme como un lobo. Voy a ser perraco y me voy a aguantar las ganas del hambre que tengo y más bien voy a ver qué más hacían los lobos. Y en eso pues se quedó nuestro perro esperando a que cayera la noche. Así que Agua de Panela esperó a que cayera la noche y se dijo a sí mismo Bueno, no he comido, tengo frío, pero hay otra cosa chévere que hacían los lobos y era que por la noche le aullaban a la luna. Yo allá en la urbanización donde vivía con Juliana no podía hacer ruido porque empezaban ¡Hola, cállale ese perro! Entonces no aguanta aquí, sí puedo hacer todo el ruido que yo quiera. Y voy a empezar. Me aclaro la garganta ahí. Vamos a echarnos un aullido. A ver. No, pero venga, con más estilo. Bueno, al menos esto como que sí me salió bien. Pero resulta que después de un rato de estar aullando empezaron sus aullidos a recibir respuesta Y más respuesta ¡Ay, que nos caemos! Uy, lo que estamos es que nos caemos de la hambre y pille lo que llegó ahí. ¡Eh, parcero, vení! ¿Vos quién sos? Pero, ¿eh, vos quién sos? No, no, no. Uy, ¿qué es esto? Llegó la comida. ¡A él! ¡No, no, 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 no! ¡Auxilio! Y salió corriendo Agua de Panela. ¡Uy, no, no, no! ¡No aguanta! ¿No, sabe qué? Yo quiero volver a mi casa. Yo quiero así me ponga otra vez la correa. Me toca hacer chiche en el parque. No, yo lo que quiero es volver con Juliana. Ella me envuelve por las noches. Yo no tengo que correr por la comida. Ella me la sirve y es lo más linda conmigo y la extraño. Y Agua de Panela se devolvió corriendo, 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 corriendo. Hasta que llegó a la casa. Y cuando llegó a la casa empezó a rasgar la puerta. Ras, ras, ras. Y en ese momento salió Juliana y lo recibió. Agüepanela volviste no seas así, no me volvas a irte de la casa, hombre, vea que todo estuve yo de triste, como te extrañé ve, vení, vení, querés que te rasque tenés hambresita, ve te sirvo tu comidita, vos sos lo más de lindo mi perrito no se me vuelva a ir, no sea así vea que acá se le quiere y se le tiene cariño y efectivamente Agüepanela se dio cuenta que estaba en el lugar que debía estar porque si bien era cierto que los lobos vivían felices, también era cierto que él tenía un hogar y una familia que lo quería y con esto terminamos nuestra historia del día de hoy y ahora aquí con Juliana y con mi libro pues damos término a la historia de hoy ¿te gustó la historia de Juliana? vení, me gustó mucho, pero lo que no me gustó fue ese parche de que la gente que no cuida a los animales, por favor cuiden sus perritos, que no les va a pasar como Agüepanela que se aburra de vivir en su casa y se vaya por ahí donde lo maltraten ¿ok? ¿va jugando? listo, pues va jugando